Vinieron aquí buscando una cosa, una cosa que es poder trabajar. Trabajar los lleva a una vida mejor. Hay gente que se me acercó en esta reunión estatal de negocios y me dijo, gobernadora, ¿puede enviarme algunos migrantes? Los necesito para trabajar, así que podemos hacerlo. Hockel dice que hay más de 400,000 puestos de trabajo vacantes en el estado de Nueva York en este momento, en campos que van desde la agricultura y la construcción hasta restaurantes y hoteles. La gobernadora convocó a 150 miembros adicionales de la Guardia Nacional para ayudar a los inmigrantes ilegales a obtener permisos de trabajo. Esto eleva el número total de guardias nacionales centrados en esta tarea a 250. Funcionarios de la ciudad de Nueva York dicen que la ciudad tiene más de 100,000 inmigrantes ilegales. El alcalde Eric Adams dijo a principios de este mes que la afluencia destruirá la ciudad de Nueva York.